El sector selectivo de Granada con preocupaciones por desorden en el gremio se considera que debe de haber un proceso de ordenamiento en el cual se garantice la oferta y la demanda que permita que los concesionarios actuales que están autorizados puedan tener los recursos suficientes para invertir en la calidad de las unidades, expresó José Vidal Almendares, presidente de Fénico Taxi. En Granada desde hace muchos años atrás el sector vino haciendo un gran esfuerzo por tratar de mejorar la calidad del servicio, inclusive la atención por ser una ciudad turística y en ese sentido podíamos ver en Granada vehículos del año Toyota Yaris, Toyota Corolla, es decir el sector había hecho un esfuerzo de inversión de recursos muy importante para mejorar el servicio, sin embargo en las autoridades anteriores se dieron situaciones en las que se permitió el desorden en la ciudad de Granada y hubo un ingreso masivo de vehículos ilegales al prestar el servicio en condiciones inclusive muchas veces deplorables, vehículos que no brindan las condiciones, tienen una mala imagen y la alcaldía fue tolerante en estos años anteriores y creó una distorsión en el servicio de tal manera que la gente en Granada no tuvo la capacidad de seguir asumiendo su responsabilidad financiera y eso significó menos inversión en el mantenimiento de los vehículos. Hoy actualmente los vehículos que anteriormente eran del año hoy andan totalmente deteriorados porque están compitiendo con una cantidad de ilegales que triplica la cantidad de concesiones autorizadas. Se hizo un estudio con las autoridades anteriores y se dijo que se iba a hacer un incremento de concesionarios de aproximadamente unas 90 unidades que al final fueron un poco más y que iban a ordenar y sacar a todos los demás. Ahí tenemos en Granada siguen habiendo un poco más de 600 unidades ilegales, como te digo triplica la cantidad de concesiones autorizadas y ha descendido la calidad del servicio. Las unidades no prestan las condiciones y eso afecta la imagen de Granada como una ciudad turística. Creo que las autoridades actuales deben de revisar esta situación, considero que deberían de reunirse y dialogar con los compañeros representantes del sector allá en Granada y tratar de encontrar un camino de solución porque si no la imagen al exterior que vamos a venir de Granada es de una ciudad con vehículos muy, son casi de desecho pues las condiciones que andan y hay que hacer un esfuerzo por ordenar y equilibrar la situación de Granada. Estamos conversando con los compañeros de las cooperativas, estamos colaborándoles, asesorándoles, apoyándoles para los planteamientos que se pueden hacer a las autoridades de la alcaldía. Nosotros consideramos que debe haber un proceso de ordenamiento en el cual realmente se garantice el equilibrio entre la oferta y la demanda que permita que los concesionarios actuales que están autorizados puedan tener los recursos suficientes para invertir en la calidad de las unidades. Para Noticias 12, Nora González. Gracias.